Aquí en la pantalla pública de Deportes Y uno de los retornos, allí está El misionero Maciel Pelota por el primer centro Por el primer tiempo, perdón Y allí en contra, lleva las manos Y tapa tapita tapón Llegó el primero de Ojoez A través del bloqueo Y se recupera Ferrito rápido No pudo En su ataque, pero sí ahí Puedes saber que Tienen un arma extra de ataque Se mire Bucciarelli Buena defensa allí Otra vez de ciudad, se viene Poncio Para allá afuera, lo hace fácil Otro contraataque más Pero bien la defensa de ese señor Arques, Federico Arques El armador Para que después vaya Poncio Que saca también de tiempo la defensa Y allí va Maciel Buen flotado Mejor la recepción de Calvo Y ahora sí castiga Bien arriba Roytero Punto de ataque para el equipo de Ferro A través de Luciano Roytero Bien arriba la agarró Buena pelota Llega desarmado el bloqueo El saque Que es perfecta la recepción de Salma Va otra vez Poncio Se está convirtiendo En la salida Que tiene el equipo De Ciudad de Buenos Aires Activa uno más Partido 16 a 12 Un brazo pesado Una pelota que se filtra Entre medio del bloqueo Allá va Leandro Bomba de Leandro Salma Pelota separada A trabajarla Se viene Dweck Mano hacia afuera El saltarín No es Dweck Discúlpeme Es Durdos Mamita Como estamos Bueno una variante En Ciudad Ingresa Manuel Albertec Con la Le va a dar No la va a poner en juego Lleva el Capi La pone en juego Lo busca A Brian Melgarejo Y va al Brian Hay defensa Y llega allí Otra vez Sánchez Y la pasan del otro lado A ver que pasa Ahí va a ser punto No más Punto de Ferro Punto número 23 Y descuenta el primer set Ball Pide tiempo Alejandro Aldana Porque lo tiene ahí para cerrar Pero el trabajo de defensa En este caso De Ciudad Termina así Allí saca Berzelino Si viene Arques Pelota para que vaya Poncio Ahora sí lo cerró Poncio Punto de Poncio Punto a través Del ataque Y Damos y Caballero Se cierra Este primer set Por 25 a 23 El equipo de Ciudad de Buenos Aires Pone primera En esta jornada Que vivís aquí En la pantalla Deporte B Tiene mensaje Yo ya miro Bueno Vamos a probar Vaya buscando Se viene El primer tiempo Allí no podía O juez Se viene Reitero Hay defensa de Dweck Pelota para que vaya Brian Melgarejo Mirá Bada en Badano Salta Así la traen del fondo Pelota para Bucciarelli Esquivando el bloqueo Ah como arrancó el segundo Y se viene otra vez Mirá ¿Qué juega el Vázquez? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Melgarejo? A ver qué pasa con Bucciarelli Otra vez el alfien de Dweck Y no pudo allí Levantarla Arques Y el punto es de Bucciarelli Como arrancó el segundo Seth Sacher Hermoso Con ida y vuelta Con lo que más nos gusta No con opciones Con rejuego Y una definición ahí Sobre el final Se zambulle Salman tratando de sacar Esa pelota Se viene Bucciarelli Bomba De Reitero La defiende Dweck La pelota pasa del otro lado Y otra vez pasa del otro lado No le cobra el doble golpe Por eso se viene Poncio Casi sin bloqueo Va a ser punto de Poncio Va a ser punto de Poncio Punto del contraataque Del Club Ciudad de Buenos Aires Y el partido está 5 a 4 Recordamos Son tres grupos De cuatro equipos cada uno Los dos primeros van a pasar A la siguiente fase Y los dos mejores terceros Van a completar La llave de cuartos de final Allí está Juancito Hace bastante que no lo veo Juancito Se viene Poncio Pega en las manos De Manu Quiroga Otra vez Poncio Tiene doble Va Saca Eso sabes que Lo forzó el bloqueo El bloqueo de Ferro Le tomó tanto A Poncio Que tuvo que esquivarlo Se le fue la cancha Punto del equipo de Ferro Que ahora Igual en 14 Buen trabajo De esa diagonal Le queda Bucciarelli Buen cajón Mejor fue la defensa de Arques Le va a quedar a Brian Busca largo Llega No, no llega El punto es de Brian Otra vez con el contraataque Ciudad de Buenos Aires Justamente iguala Los seis puntos Que tenía Ferro En contra Con un par de defensas De Dweck El partido está 20 a 18 Toda esa mierda Hay que sacarla muchachos Toda esa mierda Allí va al saque Justamente el propio Agustín Ojo es Y va con el flotadito Allí estaba Durdos Primer tiempo Como así Él no llega En la bola lenta El punto es del Equipo de Ciudad Que está a dos De quedarse con el segundo 24-22 Y se nos va Ahora Con el Manu Allí va Quiroga La deja en la red Y Damas y Caballeros Se termina Este segundo set Otra vez ajustadito Otra vez por poco Pero lo cierto Es que Ciudad repite Y se queda con el segundo Ahora por 25 a 22 Y va a arrancar El tercero Y va el tercero Y va el tercero Con Calvo Ahora sí Tien pelotas levanta Justamente Ferro Busque no hace Viene Dweck Luego contraataque Con Maciel Y otra defensa Más de Vila Que se transforma En contraataque Para Ferro Lo grita El Gaby Arroyo Lo grita Todo el equipo De Caballito Partido 11 a 7 Un abrazo que representa Un poco eso El trabajo en equipo De todo un plantel Recuperación Durísima Y mejor la pelota En ataque Nada puede hacer El libero de Ciudad Se viene el flotado De Soria Allí estaba Vila Pelota de Calvo Hay bloqueo de Arques La sube Bucciarelli Otra vez Viene Calvo Otro bloqueo más Y la levanta Marcelino Hacia atrás Hay doble golpe La infracción Se suma En el tablero Del club Ciudad de Buenos Aires Y ahora está Saiz Allí va Albrecht Pelota que cae Otra vez Vila Se la suben Para que vaya Otra vez Bucciarelli Y sigue sumando Bucciarelli Otro más para Ferro Aprovechó el ataque Fundamental 22 a 17 Bien también El trabajo del central Porque hace Con Asla Puso en órbita Y damas y caballeros Se termina Ahora El tercer set Por 25 a 20 Y por el otro lado Juan Simón Villaruel Allí va el saque De flotencia En este caso Del señor Brian Megarejo Se reanuda el juego Con Bucciarelli Encuentra el bloqueo Justamente de Ciudad de Buenos Aires Y viene el Maru Afuera Mira afuera Y sin bloqueo Además El primer error El primer punto Es para el club de Ciudad de Buenos Aires A través del error De Manu Quiroga Y cumpleañeros Cumpleañero Ahí Para la vela Nuevamente Va a forzar el saque Allí va Jonás Descarga Jonás No, mirá Le metió el flotadito Y lo atendió Al capitán Se metió allí Barcelino Estaba toda la recepción Por eso del enojo Y el tiempo Que pide El señor Gabriel Arroyo Ciudad al frente Por 6 a 2 Me asusta este tiempo técnico Vamos a ver que dice Tenemos que estar todos comprometidos Con la recepción Ayudemos un poquito más Ciudad y Ferro se enfrentaron En la fecha Número 5 Aquí en el Metropolitano Y fue triunfo Del equipo de Ciudad Por 3 a 1 Y la cortamos acá Ya está Ya está Ya son las 10 de la noche Se viene Maciel Con el saque Allí estaba Bueno, querido Esto es Bucciarelli Manos altas Y en el fondo estaba Mel Garejo Pelota para que vaya Villaruel Mirá como la levantó Con el pie Otra vez Maciel Pelota para Bucciarelli A ver que hace Bucciarelli La levanta Juan Simón La piden para Poncio Define Poncio Va con el toque Qué bien Poncio Cómo le cambió el ritmo Y allí le queda Barcelino Pelota al cielo Arques va con Villaruel Punto de Ciudad Punto de Villaruel Cuántas defensas que vimos Pero la mejor para mí El piecito de Maciel También es Este círculo virtuoso En el que entra Ciudad Porque sale una Y se envalentonan Salen todas Se enganchan detrás de eso Las acciones positivas Que se encadenan Y que le dan además Y acomodando el cartel El jugador de Ferro Y es ahí donde le da Con mucha salud A la pelota Por posición 4 Se viene Franquito Ibarz La defensa es de Arques Y se viene Don Brian Afuera Brian Por poquito El punto es de El equipo de Ferro 20 a 13 Ah Berzelino Pelota de Villaruel Hacia atrás Para Jonás Otro más De Jonás El punto es de Poncio A través del ataque Sigue somando Poncio Un equipo muy parejo Hay cambio Sacher Número 19 Albrecht Otra vez al saque Exacto Albrecht al saque Con la número 19 Quien sale con la número 17 Es Rodrigo Número 2 de Ciudad Que ahí vemos en pantalla En su turno de saque Y lo cierra Don Brian No Le tira la flotencia Sí, mirá Lo observó nomás Punto de Ciudad De Buenos Aires A través del saque De Brian Melgarejo Y se terminó El partido Por 3 a 1 El equipo de Mooney Pone primera En estas semifinales Del Metropolitano Masculino Con parciales De 25 a 23 25 a 22 La recuperación De Ferro Fue por 25 a 20 Y finalmente Por 25 a 16 El equipo De Ciudad de Buenos Aires Se queda Con el primer Punto de la serie Al mejor De 3 partidos Estamos con El jugador del partido Bueno, te entrego El premio Felicitaciones Te elegimos El jugador del partido Porque la distribución Termina siendo La que de alguna manera Destraba este partido ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno Primero, gracias Por elegirme Y sí Creo que trabajamos Muy bien Todo el equipo Jugamos un muy buen partido Para mi gusto Uno de los mejores Del Metro Más allá de que Perdimos un set Ahí tuvimos un par De errores En recepción Que no lo veníamos Teniendo en todo el partido Y bueno Con la recepción Ahí en los 3 metros La distribución Se hace mucho más fácil Bueno, es verdad Que terminaste Utilizando casi a todos Y el buen trabajo También de punta Y opuesto Para tener opciones Pero también Segunda línea El trabajo de los centrales También te daba Esa tranquilidad Sí, sí Como te dije Con la recepción Ahí es Positiva A doble positiva Es mucho más fácil Puedo jugar Con el centro La pipe Y bueno Por suerte Se pudo dar Todo bien Bueno, a ver Viene la vuelta Todavía falta El partido de revancha ¿Cómo pensás Que se va a dar Ese partido? Y sí Bueno, ahora Pensé en ese partido En Muni En nuestra cancha Así que bueno Se encara como todos los partidos Siempre tratando de dar el 100 Y por todo Bueno, no siempre se elige el armador Así que aprovechá la cámara A quien le querés mandar un saludo Y a quien querés dedicarle el premio Sí, no A toda mi familia Que me está viendo Así que nada Bueno, felicitación Gracias Hasta ahí La palabra del jugador del partido